Señoras y señores, muy buenas noches. Inicio este video, primeramente, pues a lo mejor es un video inusual, normalmente me ven haciendo reacciones en el estadio universitario, pero el día de hoy quise hacer este video especialmente por lo que acaba de lograr Tigres el día de hoy, o lo que acaba de consolidar. Olvidémonos un poquito de la final contra la América que se perdió, se consigue un subcampeonato muy dolido, si no han visto la reacción, aquí se las dejo abajo, para que la vean completamente en vivo desde el Azteca, y vean cómo nos fue a todos los aficionados Tigres allá en el Azteca. Pero bueno, dándole vuelta a la página, Tigres se olvida rápidamente de lo que pasó en el Azteca hace una semana, y el día de hoy oficialmente consolida y oficializa la llegada de Juan Francisco Bruneta, señores. Si no saben ustedes quién es, vayan y googlenlo, que aquí les voy a decir un poco sobre quién es, pero el día de hoy Tigres lo hace oficial mediante su cuenta de Twitter, donde le da la bienvenida a este jugador, indicándonos que ya es parte del plantel y está solamente a una firma, de que sea 100% oficial. Pero incluso también la cuenta del Santos Laguna es quien le da la despedida a este gran jugador, que si bien tuvo un paso corto y breve por este club, me parece que deja muy buenas cosas y deja un gran sabor de boca. No por nada es el líder de asistencias de la Liga MX, Juan Francisco Bruneta, un jugador muy joven, 26 años tiene, y el día de hoy les voy a mostrar un poquito de cómo juega este jugador. Júzguenlo ustedes, yo la verdad estoy muy ilusionado con lo que va a poder hacer este jugador. Puede jugar como un media punta detrás de Iñac, detrás de Ibañez, naturalmente él jugaba como un extremo izquierdo, pero me parece que su mejor versión la vimos en Santos Laguna y lo vimos detrás del delantero, en este caso estaría detrás de Iñac, detrás de Ibañez, pero bueno, les voy a dejar aquí unas jugaditas de lo poco o mucho que ha hecho este jugador en el Santos Laguna. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.